¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Rápida, rápida! ¡Vamos! ¡Reinta, quédate! ¡Bien 2015! Abo, 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 suelto, ¿está bien? Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hola, hola, buenos días, buenos días, buenas noches. A ver, a ver, a ver, a ver, suerte también. No perderá. Bueno, suerte, suerte. También, buenos días, buenos días, buenos días, buenas noches, es a buen tiempo. Mucha, mucha, de la mitad. Rápido, te llevo, maburosa, cualquier, nada, acá. Bueno, también, no perderá, suerte, suerte, no perderá, suerte, también. Uy, iba, madera, madera, iba, madera, iba. Gozía, gozía. Yo te voy a ayudar, adiós, 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 adiós. Madera, adiós, adiós.